Mañana, 4 de abril, el sindicalismo argentino se moviliza. Será a través de una marcha nacional convocada en forma conjunta por la CGT oficial y la disidente, las dos CTA, sectores teleempresariado referentes de la pequeña y mediana empresa e incluso ramas del peronismo, en protesta por las medidas económicas del gobierno nacional y también en defensa de la producción y el trabajo. No veo esta relación, también las pymes, como decían, los grandes empresarios. Yo acá no lo voy a ver a Roggio, por ejemplo. O sea, voy a ver estos pequeños. Entonces tengo temor que esto sea de alguna manera dirigido, como han venido el gobierno nacional, llevarnos a una trampa. ¿Cuál es la trampa? La flexibilización laboral. Porque nunca en la historia, ni siquiera con Menem, lograron juntar a la patronal con los trabajadores porque tienen intereses contrapuestos. Es un escenario marcado por el ajuste y el fuerte deterioro de los indicadores económicos y sociales. En medio del cierre de comercios, de la paralización de la industria y cuando los despidos están a la orden del día, se estima que los trabajadores se volcarán a las calles para expresar su malestar y pedir un cambio de rumbo. Creo que tenemos que discutir el proyecto político que está gobernando, que hace tres años viene desprestigiando a los trabajadores y esto es lo que surge de un gobierno que busca estas divisiones. Por eso la movida del día de mañana es unidad, trabajo y producción. Porque necesitamos que los sectores trabajadores, con los pequeños empresarios, con los productores, con los que estamos perjudicados por las políticas de este gobierno, necesitamos buscar niveles de unidad y poner en discusión a la sociedad qué gobierno se necesita para no tener esta crisis. Digamos, estas son cosas que los trabajadores también podemos tomar decisiones si creemos que es conveniente una marcha o un paro. Me parece lo importante y lo central que no es solamente un tema de los trabajadores con relación de dependencia. Los trabajadores de nuestros sindicatos tienen la suerte que nosotros estamos discutiendo salario cada seis meses porque es imposible cerrar una paritaria anual ni tampoco una revisión de los convenios colectivos de trabajo porque va cambiando tanto la tecnología en nuestro sector que también va quedando afuera trabajadores. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente, me parece que también esto involucra a toda la sociedad porque acá lo que está pasando es que nosotros discutimos una paritaria cada seis meses y cuando tenemos un retractivo del mes de abril o del mes anterior llega la boleta de la luz con 3.000 o 5 lucas y se va la paritaria por el inodoro. Uno de los sectores internos de la CGT Nucleados en el Frente Sindical para el Modelo Nacional propondrán la convocatoria a un comité central confederal para elaborar un plan de lucha y un paro nacional. Se cree que tendrán una presencia destacada los gremios de la industria que pedirán más producción nacional y menos especulación financiera. El proyecto del gobierno no tiene nada que ver con quienes participamos del mercado interno en el desenvolvimiento de la economía diaria con quienes nos juntamos acá en Paraná nos cruzamos. El proyecto económico de esto ha respondido a la primarización de la economía, a el crecimiento de la deuda, a generar importaciones que liquidan el productor chico. O sea, no hay espacio en el proyecto para los argentinos que hacemos la vida en Argentina. Ni para las pymes, ni para el chico, y para muchos grandes. Si uno revisa la lista de empresas que en este periodo han quebrado, hay Metalpar que tenía 600, la FIA que es una multinacional despide gente, la fábrica de autopartes están despidiendo gente, y nosotros las pymes, los que sobreviven, sobreviven incluso por acuerdo con trabajadores para sostener el sueldo y la actividad en condiciones que cada uno las conviene. Entre Ríos habrá acciones en varias ciudades, mientras que en Paraná, la CGT regional convoca a una concentración para la tarde en la Plaza Primero de Mayo. El rol de los gremios en épocas de crisis.